Del jardín que cultivez, vengo a cortar una flor, vengo a cortar una flor. Del jardín que cultivez, que ante noche la soñé, y ando muriendo de amor, y ando muriendo de amor, desde que me desperté. Ahora sí, China, mi alma, ya no nos condenaremos, los infiernos se apagaron, y los diablos se murieron. Música Juan Francisco Galván, Juan Sombra. Música 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 Salimos cantando así, vereda del alto monte, vereda del alto monte, salimos cantando así. Música 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 Música